Yo recomiendo mil por ciento a MicroSip, es una herramienta Súper fácil, una herramienta Útil, versátil, amigable Porque es un sistema confiable, para mí es un sistema Que va creciendo contigo, con personal muy capacitado Que está ahí para atender de cuando lo necesitas MicroSip tiende a ser la columna vertebral La verdad nos representa un gran alias Realmente yo recomiendo mucho a MicroSip por su gente El soporte es MicroSip Siempre están ahí, siempre están atentos a las necesidades que nosotros vamos teniendo Y el servicio que me han dado en estos años es muy bueno Te lo recomiendo a todos los comerciantes, productores, a todos Porque MicroSip es para todos Estamos muy contentos con MicroSip